Recuerdo bien aquel domingo en que tú frente al mar me juraste eterno amor Besándome con gran pasión me dijiste que nunca me dejaría de amar La luna nos miraba a mar y las nubes cubrieron el reflejo lunar El mar celoso de mi amor nos bañó con sus olas haciéndonos dudar Nunca en domingo volveré a creer promesas que se naceba el viento del impetuoso mar Las alegrías que un día fueron mías hoy solo son recuerdos de mi amargo soñar La luna nos miraba a mar y las nubes cubrieron el reflejo lunar El mar celoso de mi amor nos bañó con sus olas haciéndonos dudar Nunca en domingo volveré a creer promesas que se naceba el viento del impetuoso mar Las alegrías que un día fueron mías hoy solo son recuerdos de mi amargo soñar Recuerdo bien aquel domingo en que tú frente al mar me juraste eterno amor La luna nos miraba a mar y las nubes cubrieron el presente Que solo te lo he visto de mi amar الخièrement mal Las alegrías que un díarupren especialmente no Gurkual Y no es el momento en que tú底o que un día Al día primero que un día predictedalle r balloon Las alegrías que un día pulmón de o seis años Gracias por ver el video.